Este edificio en puro enfrente del mercado Corona, de esa espantosidad arquitectónica, falta de diseño y de belleza, y de estética de cualquier clase, este edificio en la parte superior, en los años 50 al menos, era la Escuela de Música LISC, el segundo piso, el primer piso aquí en este local, había una dulcería donde vendían dulces muy buenos y finos, el propietario tenía un asilo de niñas, el señor era el señor Guriño, y tenía su dulcería aquí, en la parte baja del edificio este colonial, que fue la Escuela de Música de Calixto, en Guadalajara, en el centro. Hoy apuntalado, para sostener la ruina, por la esperanza de que se venga abajo para convertirlo en estacionamiento tal vez. Es la historia triste de la ciudad de Guadalajara. Otra cosa que voy a mencionar es que, en frente de esta horrible fucking aborción, el edificio que está desapareciendo, era un edificio muy reputable musical, la Escuela de Música, List. Not the whole building, the second floor, used to be the Escuela de Música List, 1940s, and 1950s, and only the good people, society, used to come here and learn piano, and learn violin, y eso era un muy reputable school y ahora es un ruin ha sido holden por esos externos ha sido holden, ha sido holden por estos externos otherwise, se llego a las cajas y uh, ya, noise is uh, is cultural here it's a culture of noise, so yeah, expect it so there it is, Escuela de Musica List so there it is, Escuela de Musica List